Allá viene el servicio, Itzel que se queda, segundo poste, el remate que al final le termina dejando la pelota a Nicky Hernández, hace un buen recorte, tiene a Sara Luber por izquierda, tiene por el centro un par de jugadoras, Katy Martínez haciendo el recorrido, quería tocar de primera para la joyita, no alcanza el contacto a ser correcto y entonces la defensiva de las Chivas se vuelve a acomodar y ya están en zona de la América, la dejan para Boya y Turbí, del lado derecho que está abierto, parece una falta, le quitamos el parece, indicación de Priscila Pérez Borja, será balón para el equipo de las Chivas, aquí está la repetición, se pedió una mano, había una mano ahí, la estamos viendo en la repetición que nos manda el Ick Murillo, había una mano y ahí Bar, pero ya pasaron varias jugadas entonces todavía la indicación le puede llegar a la árbitra, no se había detenido el balón, ahí quizá le están avisando a Priscila, pero es mano, hay una mano ahí que, bueno, no alcanzo a notar la intención de Priscila de escuchar algo desde el bar, o la gente del bar no lo vio, si, 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 ya se puso la mano en la oreja, ah bueno, pues agárrense porque esto puede cambiar todavía el partido, ¿qué opina usted en casa? Nicky Hernández estira el brazo derecho y el balón hace contacto en Nicky Hernández, esto para mí tiene que ser penal, sí, de acuerdo, no hay forma de pensar que es un movimiento natural ni mucho menos, la va a revisar, y la va a revisar, y entonces empiezan a piernar las tiemblas, empiezan a subir las emociones aquí en el Azteca, porque si se marca el penal, estaría ya llenándole los espejos, probablemente las chivas a la América. No hay un contacto, digamos, que puedes decir, hay un empujón sobre Nicky, ¿no? Me parece que es claro cómo, incluso será los ojos, pero llevas el brazo en un lugar no natural, no tienes por qué llevarlo así destirado en una jugada a balón parado, con el riesgo precisamente de que te toque el balón y se marque la mano. Ahora hago la pregunta, al tiempo que esperamos si se marca este penal, que estamos de acuerdo los cuatro, debería ser así, ¿se lo dejas a Licha? ¿La toma Licha después de lo que pasó en la luna? Ni siquiera se lo dejas, lo agarra Licha, ¿eh? Sí, 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 100%. No, ni siquiera lo va a preguntar. No, estoy de acuerdo que ella lo va a tomar, pero me refiero a un penal después de que fallaste uno, aunque sea en partidos distintos, pero en la misma serie. Sí, porque también aquí vemos la repetición donde dice Sara, no, no se ve ninguna falta en lo absoluto por parte de Bolli. Es una mala intervención por parte de Nicky. Quizá la mano llena cara, pero creo que es un tanto fútbol, ¿no? No, y ella ya va saltando con la mano extendida. Ahora, la deliberación está fuerte, porque ya pasaron varios minutos y no se ponen todavía de acuerdo. Yo creo que lo que estén discutiendo es eso, si hay una posible falta, porque la mano es muy clara, pero el saber si lo antecede una falta o algo por el estado. Podría ser, tienes toda la razón, señor Tame. Y vale la pena que se tome en su tiempo. Estamos buscando la justicia deportiva y es un momento crítico que podría cambiar el rumbo de este partido. Pues ahí viene. Después de la revisión en cancha, mi decisión, tiro libre para América, porque hay una falta previa antes de la mano. Bueno, justo lo que tú decías, señor Tame, se marca primero la falta y después viene la mano. Bueno, entonces se marca la primera infracción y se salva el América en una jugada que queda ahí para la polémica deportiva. No me quiero meter a redes sociales en este momento.